La triste noticia de la muerte de un joven nogalense que fue cobardemente golpeado por un grupo de desconocidos el pasado 31 de diciembre en Hermosillo y después de este suceso le sobrevino pues la muerte tres días después al estar en coma. Este día le quiero comentar que Gabriel Domingo, el joven de 32 años, había decidido desde hace tiempo que si algo le sucedía en un futuro su familia debía donar sus órganos para salvar la vida de otros. Sus nobles deseos han sido cumplidos y el doctor Ernesto Duarte, director general del Centro Estatal de Transplantes, informa que son 90 las personas que van a vivir gracias a los órganos donados por Gabriel Domingo. De inmediato se realizó un traslado al Centro Médico Nacional en la Ciudad de México donde un paciente va a recibir donación de hígado mientras que en Ciudad Obregón se espera a otra persona para un trasplante de riñones. No, 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 no